Naysa apoya la educación de calidad para mejorar la vida de las personas y las comunidades. Hemos reunido con Naysa y también con el alcalde municipal de Sayaché, en donde se les planteó que es una gran necesidad tener una escuela, entonces se empezó a gestionar y Naysa nunca dijo no, sino que vamos a apoyar. Naysa apoya a la Escuela Nueva Esperanza, en conjunto con la municipalidad y los miembros de la comunidad, logrando un gran avance y apoyando la educación de los niños.